cómo andan bueno, en el transcurso de la semana voy a continuar con tutores los otros ya los vendí todos ahora compré estos en forma de flor de otro proveedor y encargué más de los otros bueno, acá les voy mostrando un adelanto lo que estuve trabajando los otros días después les voy a dejar si quieren copiar el pajarito y bueno y esta flor acá tengo otra para mostrarles que ya está en malla les dejo para el tutor este redondo y compré recortes de azulejos los venden le paso la data al que le interese Buenos Aires Mosaicos en Morón tienen varias cajas y bueno, yo seleccioné los que me parecían acordes para hacer pétalos porque bueno son más este decorativo visualmente son mucho más lindos me quedaron de la otra tanda bueno después les voy a sacar fotos les voy a dejar a alguien que le interese esto por si quieren hacer algún trabajo bueno este es un pequeño anticipo ya que tenemos yo al menos con mi trabajo tengo para muy largo no sé cuándo no sé cuándo me voy a reintegrar trabajo en una universidad y bueno este era un hobby que yo tenía que hacía trabajo pero ahora estoy haciendo más porque veo que gustan mucho y bueno este felizmente tengo trabajo con este microemprendimiento y aparte tengo otro también bueno ahora después les saco la foto a los que le interese la flor y el pajarito nos vemos en la semana